¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Aurelio, yo soy el Ingeniero o el Inge como me dicen todos los amigos. Hoy vamos a hablar especialmente sobre la Revolución 4.0. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy. Los invito a mi canal Revolución 4.0. Suscríbanse, denle like y esperemos tener una relación de largo plazo. En este primer video que hoy les presento, quiero platicarles mucho sobre por qué es la importancia de la Revolución 4.0. Esto es un cambio fundamental en toda la tecnología, tanto para la vida personal, para las empresas, que nos está afectando poco a poco a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si ustedes recordarán, esto viene del nacimiento de la primera revolución industrial que se dio hace muchos años, cuando se dieron el cambio de la producción en línea. ¿Recordarán aquella famosa película de Chaplin donde sale él que todo se había robotizado y se movía y la gente que operaba las fábricas era cada vez solo sobre tareas muy específicas y él decía que se cortaba mucho del talento y la creatividad que se daba. Bueno, pues hoy esto está sucediendo cada vez más. Todos los procesos se están volviendo multidisciplinarios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, anteriormente se requería de ingenieros solamente para hacer los sistemas computacionales. Hoy necesitamos de químicos, de mecánicos, de eléctricos, de gente de biología, todo que se enriquezca en cada uno de estos procesos de los cuales tenemos. ¿Por qué? Porque hoy en día la movilidad que nos dan los sistemas, como son los celulares, las tablets y todo aquello que tenemos a nuestra disposición, nos da una ventaja única que no se tuvieron hace, no vamos a platicar hace mucho, hace 20 años, no teníamos estas ventajas de poder hacer una compra en línea, de poder interactuar un mensaje en línea. Aquellos que nacimos hace 20 o 30 años en la industria se recordarán que todo se manejaba a través de un fax. Hoy las nuevas generaciones son los milenios, poco conocen sobre el uso del fax, por ejemplo. Hoy todo se maneja en línea, en tiempo real. Queremos tener toda la información rápida, precisa y concisa. Algunos de ustedes cuando navegamos sobre internet vemos que mucha de esta información la tenemos a la mano, mucha hay que analizarla porque no todo es cierto, pero esto nos enriquece. Podemos ver hoy en día que la revolución 4.0 nos marca tendencias, nuevos términos que hay que aprender, inteligencia artificial, lo que es la cibernética, lo que son las redes neuronales. Todo esto que a mucha gente dirán, bueno, ¿de qué se trata? Nos afecta. ¿Por qué? Porque hoy cuando ustedes marcan una cierta preferencia, por ejemplo, en el uso de su teléfono, en el uso de lo que compran día a día, la gente, los sistemas, aprenden. Cuando ustedes abren una página web, por ejemplo, piensan que el equipo los va conociendo porque cada vez lo que piden se asemeja más a lo que ustedes quieren o prefieren. Esto es porque se está manejando toda esa información en línea y los sistemas se están adaptando a su forma de ser de ustedes. Bueno, preparémonos. El cambio viene. No nos va a pedir permiso de si lo queremos usar. Se nos va, vamos a llegar a tener que usarlo sin problema. Por eso yo los invito a que en este canal ustedes me dejen sus dudas, me dejen sus comentarios. Podemos platicar, podemos discutir, podemos no estar de acuerdo, pero lo que sí quisiera yo es que ustedes se conviertan no solo en usuarios de este cambio, en adaptadores de este cambio. Se conviertan en el cambio. Suscríbanse al canal. Los invito, denle like si les gustó y espero verlos pronto en los próximos vídeos que estaremos subiendo uno cada día para que ustedes los puedan apreciar. Muchas gracias.